Hola banda, ¿cómo están? Bienvenidos a Life of Pim La última vez hablamos con la anciana que estaba en la ventana allá en calle Rosa Isabel le dimos la Blayways, el vino que nos pilló el vino lo conseguimos en las bodegas Lorenzini en la bodega de Galerías Lorenzini propiamente ya con la anciana le dimos el vino creo que es una de las achoras legendarias o algo así, bueno, quién sabe, es una de mis teorías pero pues lo único que nos dio cuando le dimos el vino fue una moneda y es esta moneda conmemorativa de Benigni, una moneda conmemorativa regalada como agradecimiento por la anciana de la ventana está grabada con la cara de Benigni las monedas conmemorativas de Benigni se acuñaron para su venta como edición limitada por el aniversario del club de fans de Benigni fue un magnífico evento al que existieron los famosos y miembros de la alta sociedad el Benigni siempre se coleaba con todos ellos aunque también, por lo que entiendo también era así medio ala, con todos, no nada más con ellos no podemos aquí y bueno banda, recuerden que esos objetos previamente ya nos había tasado una moneda que era la marca del conejito sonriente ahí en Malum el instituto de Malum y ahora tenemos esta moneda conmemorativa tenemos que hablar aquí con Pulcine y vamos a ver qué nos dice alistar tasación de coleccionales moneda conmemorativa Benigni si, si, si... si, si, si... ok ok este es uno de los originales, por lo tanto es una manera de farmearlas ahorita nada más tenemos dos entonces podemos subir las almas hasta más nueve posiblemente en la siguiente región vaya a haber algún enemigo por ahí que, este... que nos, nos farme eso sale banda pero bueno, qué interesante lo que nos dijo hizo como un... así como que se acogió con la alta sociedad les digo yo creo que Benigni no era como tal pues de una familia así de la alta pero este... pues estaba ahí pues como se hizo muy popular y por todo lo que empezó a desarrollar realmente ya sabemos quién fue el que hacía todo pero pues Benigni era así como que como que el... ¿cómo le dicen? el empresario pero bueno banda pues nos vemos en el próximo vídeo ahora sí nos vamos a regresar a donde el punto que estábamos me dan ganas de ir a hablar aquí con más banda pero parece que no y bueno banda ahora sí ya nos vamos a las galerías Lorenzini para seguir avanzando en la historia qué interesante me gusta me gusta el lore este juego es buenísimo yo creo que de los lores que más he disfrutado es Bloodborne por supuesto por supuesto Dark Souls yo creo que en Dark Souls lo dejaré en segundo el 1 y este me gustó mucho The Surge el de Surge 1 que se me asemeja mucho a esto pero esto tiene una una connotación un poquito más oscura entonces también me está atrapando un poquito más vale vale nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho y adiós nos vemos en el próximo vídeo Gracias.